Desde Se Puede Villarrobledo, la concejala Miriam Mondejar invita a todos los ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo y la comarca al décimo concierto navideño a beneficio de Huellas de Vida y el albergue de La Esperanza, que tendrá lugar este sábado 30 de diciembre a las seis y media de la tarde en la Sala Teatre. Explican que se contará en este concierto con artistas y grupos locales como The Miley Saurus, Menino Bravo, DJ Planta Baja, MK, Geno Isiroi, Black Sheeps y Ras, apostando de nuevo por el talento de Villarrobledo. Este sábado mañana, día 30 de diciembre, como todos los años, tenemos el concierto a beneficio de Los Perretes, a beneficio de Huellas de Vida, del albergue de La Esperanza. Empezará a las seis y media, abriremos las puertas a las seis, así que os esperamos a todos y a todas allí en el Club Teatre. Tendremos a varios grupos locales y raperos, que siempre nos gusta tirar de esta gente artista de Villarrobledo, que tenemos a Miley Cyrus, a Menino Bravo, a DJ Planta Baja, a MK, a Geno, a Siroi y a Ras. Entonces, os esperamos allí desde las seis y media. La entrada son tres euros, va todo íntegro a las dos protectoras. Desde Sepo de Villarrobledo muestran su agradecimiento a todos ellos por colaborar en este evento benéfico para ayudar en su labor a las protectoras de animales de nuestra ciudad. Mondejar añade que las entradas al concierto se venden al precio de tres euros y todo lo recaudado se destinará a las protectoras, esperando superar la recaudación de años anteriores. Apunta, asimismo, que el concierto, además del fin económico, conlleva otro cometido, como es dar visibilidad al trabajo que hacen durante todo el año las protectoras de animales. Y a la vez, sensibilizar a la población sobre la importancia de no abandonar animales y de elegir la adopción en lugar de comprar perretes, ya que incide en que no son un regalo y que incluir a un perro en casa conlleva una responsabilidad. Que adoptéis perretes que necesitan una casa, un hogar, que no son regalos. En estas fechas muchas veces se piensa que pueden ser un regalo, pero hay que pensar muy bien todo lo que conlleva tener un animal en casa, todas las responsabilidades y que es para toda la vida. Por último, la concejala de Sepo de Villarrobledo daba las gracias a todas las personas que hacen posible la realización de este concierto, tanto a artistas como a la sala. Sin olvidar a todas las personas que compran su entrada para aportar su granito de arena y a la vez disfrutar de buena música en estos días de fiesta.